Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar conectados esta mañana en el lanzamiento del programa Future Mass Art, Industria Creativa, una iniciativa financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional del Bio Bio y ejecutado por la Universidad del Bio Bio. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Iván Valenzuela, Jefe de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional del Bio Bio. Doctor Mauricio Cataldo, Rector de la Universidad del Bio Bio. Roberto Burdiles, Decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bio Bio. Doctora Jimena Alarcón Castro, Directora del Proyecto. Representantes de Empresas Beneficiadas, Emprendedores de las Industrias Creativas de la Región, Comunidad Universitaria, Invitados Especiales. Para dar comienzo a esta actividad, dejamos con ustedes a Iván Valenzuela, Jefe de División de Fomento e Industria del Gore, para que nos entregue un saludo de bienvenida. ...iniciativa y dónde están las industrias creativas. Pero no solamente ese desarrollo o ese crecimiento necesita la región del Bio Bio, sino que necesita también ya una mejor calidad de vida, necesita mejorar la cohesión social y desde el punto de vista nuestro, ser un gobierno más eficiente, ser un gobierno más transparente, ser un gobierno que tenga mayor probidad. Y eso es el camino que hoy día estamos desarrollando. Por eso quiero felicitar a la doctora Jimena, quiero felicitar a la Universidad del Bio Bio, que es una universidad que está presentando un sinnúmero de iniciativas que van en el apoyo del desarrollo regional. Ya creo que ese es el camino que necesitamos, trabajar en conjunto la academia, los sectores productivos y el gobierno regional, pero también poner otro actor relevante que tiene que ver con la sociedad civil. Los felicito y mucho éxito en las actividades que hoy día están lanzando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Iván Valenzuela, jefe de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional del Bio Bio. A continuación, el doctor Mauricio Cataldo, rector de la Universidad del Bio Bio, institución ejecutora de este programa, nos dará su saludo de bienvenida. Bienvenida, rector, le invitamos a activar el micrófono para que nos dé su saludo. Muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, me sumo a los vocativos que se anunciaron al comienzo. Quisiera destacar, sí, un saludo al jefe de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional del Bio Bio, al señor Iván Valenzuela, que acaba de dirigirnos unas palabras. También al decano de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, el señor Roberto Burdiles. Y a todos y todas los académicos e innovadores de la región del Bio Bio, que están conectados en estos momentos a esta ceremonia, del lanzamiento del proyecto Future Mass Art Industria Creativa. Quisiera iniciar mis palabras haciendo un reconocimiento al trabajo de innovación realizado en nuestra Casa de Estudios Superiores, cuya vocación pública, estatal y regional nos compromete en estas tareas. La innovación no se improvisa, es una labor que involucra múltiples ensayos, ajustes a los procesos y mejoramiento de las ideas proyectadas. Todos estos aspectos requieren de la constancia y la rigurosidad que ha sido una tradición de nuestra institución. Al equipo encabezado por la doctora Jimena Larcón, nos muestra que este importante proyecto de desarrollo e innovación tendrá un impacto significativo para nuestra región del Bio Bio, fruto del trabajo realizado desde 2015 y por el equipo académico y profesional vinculado con la iniciativa. Es por ello que esta mañana estamos en la ceremonia que dará inicio al proyecto Future Mass Art Industria Creativa. Como se expondrá en este mismo acto, esta propuesta apunta al desarrollo de las industrias creativas y culturales. La expansión de estas industrias en Chile resulta clave para pensar en otras matrices de desarrollo productivo que apunten a superar los cuestionamientos técnicos y éticos de las economías basadas en la extracción de recursos naturales o de aquellas que evidencian un alto impacto medioambiental. Future Mass Art Industria Creativa es una respuesta ambiciosa, compleja e innovadora. Las partes integradas en esta propuesta tecnológica podrán fortalecer a aquellos factores que favorecen el escalamiento competitivo, potenciando además áreas relevantes del desarrollo de nuestra región del Biodío. Así, este proyecto va en directo beneficio de las empresas, de los rubros, de la arquitectura, diseño, música, audiovisual, artes visuales y dance, contribuyendo en aspectos relevantes como lo son la productividad, diversificación, sofistificación y sustentabilidad. Este proyecto, además, es una de las iniciativas financiadas por el FIC. Agradecemos la confianza que la región del Biodío ha puesto en nuestra universidad y en nuestra capacidad instalada para llevar esta propuesta adelante de desarrollo. La Universidad del Biodío nuevamente está comprometida con estos profundos y necesarios procesos de transformación productiva de nuestra región. Para ello, ponemos a disposición el potencial de capital humano de la UBB, en el que confluyen las capacidades de académicos, profesionales y estudiantes al servicio de estas iniciativas. Pero también colaboramos con la capacidad de establecer vínculos entre las comunidades y las entidades de gobierno interesadas en potenciar su desarrollo social y económico. Este proyecto, Future Mass Art Industria Creativa, demuestra nuestro alto compromiso con el progreso para todos y todas quienes son parte del futuro de la región del Biodío. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a usted, rector Mauricio Cataldo, rector de la Universidad del Biodío, por sus palabras en esta ceremonia de inauguración. Damos la palabra también al decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biodío que está presente en esta ceremonia, Roberto Burdiles. Le invitamos también a dar su saludo de inicio a este programa. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Quisiera también reiterar los saludos a don Iván, que es de División de Fomento e Industria del Bore, a nuestro rector, don Mauricio Cataldo, a nuestras autoridades de la universidad, don Luis Lillo, el vicerector, al decano Benito Maña, que lo veo por aquí también. Bienvenido a esta importante ceremonia. En primer lugar, quisiera reconocer la persona de Jimena Alarcón, que es encargada y lidera este proyecto y en particular también a Gino Ormeño, quien coordina parte de este trabajo. En el entendido de que esta iniciativa que lleva adelante va a tener al menos por lo menos un par de años desarrollando acciones que van a tender a capacitar, a visibilizar y a influir probablemente sobre la gobernanza con la idea de fortalecer factores de escalamiento competitivo para estos ámbitos que ha descrito bien nuestro rector. La arquitectura, el diseño, la música, audiovisual, artes visuales y danza. Claramente la intención que está detrás de este proyecto es aportar a la productividad y a la sostenibilidad y a la sostenibilidad de este proyecto. Por lo tanto, uno puede reconocer que aquí comparecen tres actores que sin duda para nosotros en la universidad es importante y es clave. Uno, las organizaciones o sectores productivos los organismos del Estado y la academia. Vemos que en esta tríada se puede conjugar las acciones necesarias o tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y productividad de los propios actores como también de los servicios que se brindan a la comunidad. el fortalecer la cultura del emprendimiento o contribuir a poner en valor este emprendimiento desde las personas que lo generan permite o permitirá implementar modelos de gobernanza que potencien la presencia de la fuerza creativa local como una marca, una verdadera marca. Quiero hacer mención a dos iniciativas porque para llegar a esta iniciativa que hoy día estamos inaugurando claramente hay un recorrido que yo creo que debemos destacar y reconocer en la doctora Alarcón y su equipo que son proyectos previos que se vienen gestando desde el año 2015 hasta la fecha. El primero de ellos desde el 2015 al 2017 fue el Distrito de Diseño para la Gran Concepción que consistía en la articulación de una red de valor territorial para potenciar la contribución del sector en la matriz productiva general y ese primer proyecto planteó impulsar un distrito de diseño visibilizando la red de valor patrimonial que evidencia la oferta de productos y servicios del diseño favoreciendo la asociatividad y posicionando a la región como centro competitivo del proyecto a nivel internacional. El año 2016 a raíz de este proyecto fundaron la fundación de Distrito de Diseño Gran Concepción en la intendencia de la región del Bío Bío y ello ha significado un evento público con participación de diversos agentes y actores en conjunto. Esto dio paso a que entre los años 2017 y 2020 el proyecto Corfo Nodo Riva fue dar continuidad a esa iniciativa esa primera iniciativa comprometida con la industria creativa con base en el diseño y en esta oportunidad 19 empresas fueron beneficiadas directas del proyecto. Esta iniciativa ha sido ideada y dirigida por la doctora Jimena Larcón convocando a un equipo interdisciplinario colaborador desde la Universidad del Bío Bío y diversos actores nacionales e internacionales para potenciar este sector de la industria creativa y cultural del Gran Concepción. Yo me detuve a lo mejor me extendí más allá de lo necesario pero creo que es importante destacar la labor desarrollada por la doctora Larcón su compromiso de establecer ese vínculo que tanto nos demanda la sociedad hoy en día que es que la universidad se acerque a las estructuras sociales se acerque a las necesidades que la sociedad nos demanda. Yo además de agradecerle quiero desearle el mejor de los éxitos a todo el equipo y a Jimena con este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted decano por esas palabras de bienvenida en esta inauguración del proyecto. Vamos a continuar entonces con precisamente la doctora Jimena Alarcón Castro que es justamente quien dirige el proyecto FIC Future Mass Art para que se refiera a los principales aspectos de este programa. Jimena. Muchas gracias Cristian por esta oportunidad que me das de poder dirigirme a toda la audiencia. Quiero compartir una breve presentación con todos ustedes para comentarles cuáles serán los alcances de nuestro proyecto qué es lo que hemos previsto para seguir colaborando con la industria creativa y cultural de la región del Bío-Bío desde la Universidad del Bío-Bío. Primero quiero agradecer de manera especial a Iván Valenzuela quien ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy como en representación de nuestro gobierno regional. Muchas gracias Iván por estar aquí. También a nuestro rector Mauricio Cataldo por esas palabras dirigidas a toda la audiencia a nuestro decano Roberto Burdiles y también dirigir un saludo a las autoridades de la universidad que gentilmente nos acompañaron hoy nuestro vicerector de investigación y posgrado el doctor Luis Lillo y el decano de la facultad de ciencias empresariales Benito Umaña. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos hoy. De manera muy especial quiero entregar un saludo a través de este proyecto FIC que vamos a iniciar desde la Universidad del Bio Bio para las empresas que nos van a acompañar y que van a estar participando. Quiero empezar esta presentación haciendo mención a las 64 empresas que han creído también en nosotros en nuestra propuesta y que nos han enviado sus cartas de compromiso para acompañarnos en estos dos años en esta intención que tenemos desde la Universidad del Bio Bio por apoyar a este sector. Quiero decir que nos sentimos profundamente honrados y justamente destacar que desde el año 2015 hemos venido realizando diversas iniciativas para apoyar especialmente el sector diseño porque bueno por una cosa natural nosotros participamos somos integrantes del Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño y desde allí tenemos como misión potenciar nuestra disciplina en ese sentido quiero entregar también un cordial saludo a nuestro director del Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño el doctor Gabriel Hernández quien también nos acompaña hoy por el respaldo que también nos ha entregado durante estos seis años en que le ha correspondido ser director de nuestro departamento entregando las facilidades para que estos proyectos también se realicen como mencionaba nuestro rector y nuestro decano iniciamos el 2015 un recorrido con 15 empresas principalmente del sector diseño industrial tuvimos la oportunidad de fundar el primer distrito de diseño del país en un acto muy simbólico muy significativo que realizamos en la intendencia de nuestra región posteriormente a eso realizamos el nuevo RIVA para colaborar con el potenciamiento y la competitividad de 19 empresas del sector indumentaria y calzado de manera personal también quiero agradecer a Corfo por haberme entregado la confianza por haber confiado en mí para dirigir el programa territorial integrado bio bio creativo que también inicia su segundo año y desde el cual también podremos seguir potenciando este desarrollo importante para nuestra región de manera que hemos podido desarrollar ya una trayectoria que nos permite hoy asumir un gran desafío también en equipo que es apoyar a seis sectores de la industria creativa y cultural de nuestra región quiero agradecer de manera muy especial a las doce personas que me acompañarán en estos dos años personas que pertenecen a la universidad del bio bio y también a quienes hemos invitado desde fuera la universidad pero que yo les digo ya son parte de nuestra universidad bio bio para seguir avanzando en este desafío en esta colaboración con los seis sectores quiero agradecer de manera especial a Gina Ormeño quien será coordinador de este programa Andrea Salas quien será nuestra asistente ejecutiva a la arquitecta María Isabel López por apoyarnos en esa vinculación directa con el sector arquitectura Albert Durán por su vinculación directa con diseño a César Sagredo por apoyarnos en todos los temas de difusión y comunicación estratégica del proyecto Alejandra Rojas y Karen Urquiola por esa colaboración tan relevante que es el área de finanzas y de rendiciones también al gobierno regional a Camila Espinosa por apoyar redes sociales relaciones públicas del proyecto a Mauricio Parada nuestro programador encargado principalmente de generar las plataformas virtuales que estaremos implementando y ofreciendo a todo el imaginario colectivo nacional internacional a Pia Aldana como representante del sector artes visuales y la danza a Rodrigo Romero como representante del sector audiovisual y a Gustavo Augusto como representante del sector de la música Es muy importante para nosotros esta conexión con los sectores y por eso hemos decidido tener al interior de nuestro equipo representantes sectoriales empresarios que participan de cada uno de sus sectores y que estarán colaborando de manera directa como un integrante más de la Universidad del Bio Bio Por supuesto como ha sido tradición en los más de 30 proyectos que hemos desarrollado desde el grupo de investigación en diseño y laboratorio de investigación en diseño tenemos y seguiremos contando con apoyo nacional e internacional de diversas organizaciones y agentes estratégicos que nos ayudan desde diversos ángulos a potenciar nuestra industria creativa y cultural y así también ámbitos de investigación Nuestra principal motivación es instalar el concepto de industria creativa como un valor que contribuye al potenciamiento local al potenciamiento de la matriz productiva queremos trabajar con el sector música audiovisual arquitectura diseño artes visuales y la danza principalmente basados en las convicciones de las personas son las personas las que están allí potenciando promoviendo trabajando para llevar adelante nuestra industria creativa local y nosotros queremos que las personas comprendan que el imaginario colectivo la sociedad completa entienda que la industria creativa no es un valor agregado como muchas veces se hace referencia a ella sino que es un valor necesario para entregar mayor cultura para potenciar la competitividad la rentabilidad y por supuesto un mejor bienestar de todas las personas que conformamos la sociedad queremos promover de esta manera como ha sido tradición desde el proyecto distrito diseño gran concepción que empezamos en el año 2015 una red de valor territorial que contribuye al potenciamiento de estos seis sectores aportando a su fortalecimiento diversificación dinamización y desarrollo competitivo seguimos ahora avanzando en esta gran red y llamamos red porque no solo nos estamos refiriendo con esto a las empresas que componen el sector de industria creativa local sino que a toda la red que compone como sistema somos un sistema que soporta que contiene que potencia la industria creativa y cultural no actuamos juntos actuamos en conjunto con diversos agentes diversas organizaciones con las que necesariamente debemos estar en contacto para llevar adelante nuestro ideario entonces agradecer a las empresas nuevamente de los seis sectores que hemos nombrado para emprender este trabajo de colaboración y de potenciamiento del emprendimiento creativo que nos va a permitir fortalecernos contribuir a poner en valor este potenciamiento el emprendimiento creativo desde las personas que lo generan e implementar un modelo de gobernanza para potenciar la presencia en bloque de la fuerza creativa local como marca para ello hemos definido 23 actividades a desarrollarse en 24 meses y tres etapas la componente uno dice relación con la capacitación hemos propuesto realizar seis coaching diversos pero todos de ellos muy en concordancia con las conclusiones y expectativas que hemos ya construido en reuniones con las empresas que conforman el proyecto por lo tanto aquí el rol de los representantes sectoriales es muy importante para definir las temáticas los relatores y mantenernos en permanente contacto con los anhelos y necesidades de los diversos sectores realizaremos seminarios internacionales también hemos propuesto una gira tecnológica con un embajador de cada uno de los sectores para visitar países como Inglaterra Finlandia y Dinamarca y poder entonces a través de estos embajadores poner en valor nuestro trabajo en territorios muy lejanos al nuestro pero también con los cuales consideramos es necesario fortalecer y también iniciar nuevas colaboraciones implementaremos tres plataformas digitales para visibilizar a las personas que componen las empresas que conforman este proyecto así como su diario de productos y servicios realizaremos reuniones multisectoriales con agentes estratégicos ruedas de negocio reuniones únicamente con las empresas participantes para ponernos de acuerdo en este avance conjunto realizaremos una muestra multisectorial para acercar nuestro ideario también a la sociedad en forma transversal un libro portafolio que va a visibilizar a las empresas y las personas que lo conforman y también una asesoría que hemos denominado superdesign con la expectativa de internacionalizar al menos dos empresas a través del desarrollo de un producto en entornos como Italia y Alemania finalmente nuestro gran objetivo también dice relación con la organización de la asociación gremial Future Mass Art Bio Bio para lograr instalar una marca que nos potencie a nivel nacional e internacional nuestro proyecto en tanto quiere articular visibilizar dinamizar establecer una gobernanza capacitar y fortalecer así a los seis sectores que conforman este proyecto y de manera indirecta queremos también favorecer el ecosistema productivo de la región del Bio Bio fortaleciendo a los emprendimientos locales pero también conectándolos con la empresa tradicional para que esta esté más informada para que nuestra matriz productiva pueda crecer pueda renovarse sea más innovadora competitiva y también queremos por supuesto una sociedad más culta y comprometida con nuestros emprendedores creativos queremos de esta manera fortalecer desde hoy de manera colaborativa y desde este escenario que nos toca vivir hacia una proyección muchísimo más auspiciosa dado que está fundada en la colaboración y en una mejor comprensión de los valores de la industria creativa y cultural de la región del Bio Bio basada en la generación de sinergias articulación y visibilización para finalizar simplemente invitarlos a trabajar con nosotros necesitamos de la colaboración de los diversos agentes organizaciones personas finalmente que componen nuestra región nuestro país y por qué no decirlo el mundo porque nuestra principal motivación es lo que está puesto acá nosotros como Universidad del Bio Bio nos sentimos comprometidos con el talento creativo y nos inspiramos en él para avanzar impulsando la industria creativa y cultural de la región del Bio Bio con eso concluyo mi presentación y los dejo a todos invitados a esta colaboración a este trabajo que empezamos el día de hoy en esta primavera tal como iniciamos y fundamos el Distrito de Diseño del año 2016 primavera del 2016 primavera del 2021 para dar inicio a este gran desafío así que muchas gracias a todos bien agradecemos a la doctora Jimena Alarcón Castro directora de este proyecto FIC Future Mass Art Industria Creativa vamos a comenzar dentro de algunos minutos el seminario internacional que tenemos agendado para esta mañana pegadito a esta ceremonia inaugural pero ahora vamos a dejar con ustedes a Gino Gino Ormeño él es el coordinador del proyecto FIC Future Mass Art Industria Creativa quien comentará los alcances en materia de difusión de este programa Gino bienvenido buenos días a todos y a todas espero que se escuche bien si perfecto para continuar les presentaremos nuestro plan de medios bueno sabemos que jugamos un rol importante en la misión de dar a conocer las empresas y las personas que integran este proyecto en difundir su trabajo trayectoria y proyección hacia nuevos mercados y posibles potenciales clientes por esto consideramos una estrategia de medios y comunicaciones que permita abarcar medios escritos offline y medios digitales online para la difusión de empresas y actividades contamos con un equipo de trabajo compuesto por dos periodistas y un comunicador audiovisual a cargo de la creación de contenidos y gestión de medios para la difusión de diferentes hitos comunicacionales entre los que se destacan las plataformas digitales entrevistas personales a los empresarios y empresarias y contenido gráfico y audiovisual para cuentas de redes sociales recién iniciado el proyecto ya contamos con nuestras cuentas activas de Instagram Facebook y canal de YouTube este último dará origen al paquete tecnológico donde se almacenarán todos los coachings para que las empresas puedan acceder a este contenido de forma inmediata cada vez que lo necesiten todas las actividades serán difundidas y visibilizadas en nuestras propias redes y en medios de comunicaciones regionales y nacionales objetivo del plan de medios difundir el quehacer nuestro en medios de comunicación de la región del bio-bio presentar las plataformas en medios que estén al alcance de la comunidad publicar en medios nacionales para la difusión de las empresas exhibir actividades en portales digitales acreditar publicaciones de prensa escrita radial televisiva y digital el resultado que esperamos del plan de medios dar a conocer el alcance y objetivos del proyecto con declaraciones de autoridades locales y académicas así también comunicados de prensa con detalles de las plataformas y su impacto en el ecosistema producir notas de prensa escrita cápsulas de video o cuñas de audio para la prensa producir piezas audiovisuales para Instagram y Facebook y finalmente un reporte mensual de apariciones en medios de comunicación cada uno de estos puntos e hitos conformarán el plan de medios que tiene por inicio este punto partida correspondiente al primer año y lanzamiento de Feature Mass Art a continuación compartiremos con ustedes un video resumen de las actividades objetivos e ideas fuerza que conforman nuestro proyecto muchas gracias a todas y a todos que nos va a dar Chau. 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 Bien, de esta manera entonces y con ese video que nos presentaba Gino, damos por finalizada esta ceremonia inaugural del proyecto FIC Future Mass Art Industria Creativa. Muchas gracias a las autoridades e invitados que nos acompañaron. Para continuar, como ya es sabido, vamos a presentar luego de esta breve gráfica el Seminario Internacional que lleva por título Tendencias en la Industria Creativa Mundial, Sostenibilidad y el valor de los recursos locales para el potenciamiento de las economías. Como pudieron ver en la gráfica del seminario, son muy interesantes las exposiciones que vamos a tener a partir de ahora. Es por ello que presentaremos a nuestro primer expositor. Él es Joao Víctor Acevedo de Meneses Correira de Melo. Es diseñador industrial brasileño, licenciado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, magíster en diseño en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y doctor en diseño por la misma universidad. También es emprendedor donde ha trabajado intensamente en la industria del mueble, haciendo énfasis en el diseño de objetos por medio de materiales y procesos sustentables, principalmente de bajo impacto ambiental. Actualmente es profesor del Departamento de Artes y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro e investigador del Laboratorio de Investigación LILD y Biodesign, donde desarrolla investigación en torno a la interacción entre modelos electrónicos y modelos mecánicos, como así también en el estudio de geometría compleja y superficies mínimas. La charla que Joao nos presentará lleva por título Diseño invertido, el desecho como punto de partida. Hola Joao, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá en Chile te damos la bienvenida a este seminario y muchas gracias por estar conectado con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos que están y agradezco por la invitación a la profesora Jimena y el profesor Elbert. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan? ¿Todo correcto? Sí, todo perfecto. Ok, gracias. Bueno, voy a hablar un poquito de mi experiencia con los desechos materiales desechados y mucho de mi práctica, no solo en la universidad, pero también en la Mare, que es mi compañía, mi empresa. Ella empezó allí en los Juegos Olímpico de 2019. que toda la ciudad de Río de Janeiro estaba siendo reconstruida muchas partes fueron y era una parte muy antigua de la ciudad con casas del final del siglo XIX inicio del siglo XX y la utilización de madera era muy grande y yo trabajé muchos años en la industria de muebles especialmente con madera y con maderas muy nobres y en esa industria teníamos muchas maderas desechadas y era un problema porque estaba hablando de árboles que necesitan de 50, 40, 50 años para que puedan ser retiradas y después son utilizadas como leña para la fabricación de pan y se puede hacer muchas cosas más que hizo la madera es un material muy noble y no solo la madera es como se quedó la transformación de la ciudad era como aquí entonces está así y todos los materiales que estaban aquí fueron para los aterros sanitarios no tuvimos una política de reutilización de esos materiales pero mi mirada fue encima de eso porque como he dicho son muchos los materiales se acabaron todos aquí por ejemplo y es un gran problema porque se mistura todo y no se puede reciclarlos de la mejor manera entonces es un punto que tenemos que mirar con más con más con más con más con más bueno es necesario que se que se entienda que el fin de la vida de un material no está en la primera utilización hay materiales que se puede utilizar y reutilizar y reciclar ¿sí? entonces empecé con la madera como estaba hablando no solo por conta de esta de esta esta reconstrucción de la ciudad pero también por conta de mi experiencia en las fábricas de muebles que utilizaban la madera pero también las telas son son un gran problema especialmente en Río que nosotros tenemos una una industria textil muy grande y estas industrias incluso pagan para que se retire esta esta basura ¿sí? de 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 sus fábricas y todas también se quedan como la madera en estos espacios los aterros sanitarios que tenemos aquí y un otro claro el plástico que también es un problema no solo brasileño pero un problema mundial y eso es para para el diseño tradicional aquí está el fin del ciclo pero yo entiendo que aquí está el inicio del ciclo porque como he dicho estos materiales son muy nobres y hay mucha vida para utilizarlos en nuevas construcciones ¿sí? entonces es un punto que tengo que en la marea nosotros damos un nuevo tiempo para el desecho ¿sí? y claro eso todo estamos nos nos basando en la el comportamiento de los consumidores de los usuarios que son muy sensibles y críticos esperan que las marcas se posicionen socialmente se preocupen saber si las empresas son éticas que tengan capacidad de dialogar y que tengan personalidad propia ¿sí? y es un mercado que que crece muchísimo ¿sí? es un mercado que puede generar hasta 12 billones de dólares y 380 millones de puestos de trabajo para para el año de 2030 en Brasil hoy nosotros tenemos 38% de los encuestados que incorporaron pláticas sostenibles y ese es un punto muy interesante porque cuando nosotros hacemos una encuesta para entendernos nuestro producto muchas veces nosotros miramos para el diseño clásico en la industria padronizada que nosotros tenemos pero tenemos que mirar estos otros puntos lo que está en las entre líneas ¿sí? porque yo hago reloj voy a mostrarlo más a frente pero si yo tuviera mirado en el mercado reloj no creo que sería posible desarrollar el proyecto porque nosotros tenemos un mercado muy cerrado con algunas contenidas mundiales y para competir con ellas era muy complejo pero mirando por el lado de la sostenibilidad y mirando estos nuevos comportamientos del público ahí sí se puede encontrar un punto donde trabajar con el diseño ¿sí? y entonces nuestra promesa es más estilo con menos impacto la conciencia ambiental y social en piezas únicas con materiales desechados únicos y convertir la basura en legado ¿sí? y entonces nosotros combinamos los materiales sostenibles la innovación la industria 4.0 y el acabado artesanal para lo que llamamos del diseño 4.0 y que concretizado en este producto que es el reloj Mare ¿sí? Para desarrollar este reloj nosotros teníamos estos materiales entendíamos que el material desechado era el punto de partida pero era necesario una mirada holística para este producto para que podamos entender todos los puntos que están movidos en la creación y el desarrollo y entender cómo cada punto puede contribuir para reducir el impacto del producto empezamos por el cuerpo entonces trabajando con las maderas en el primer momento y después con las telas y plásticos el dial fue un desafío porque la gran parte de ellos son fabricados en China con materiales ultra tóxicos y entonces enviados a Brasil y entonces nosotros desarrollamos internamente esta solución que es un dial impreso con tintas orgánicas en papel reciclado y el brazalete que también utilizan los materiales entender qué materiales nosotros teníamos alrededor para que pudiésemos seguir con esta lógica de reducción de impacto y entonces hoy utilizamos las cámaras de neumáticos de las bicis y también las telas dedicadas por la industria de moda de río y todo fue posible no solo porque teníamos esos materiales más también por la tecnología porque es como he dicho la industria 4.0 o la fabricación digital son métodos muy nuevos no tan nuevos más pero ahora están se popularizando y tornando mucho más baratas y creo que es una tecnología que nos va a vamos a la casa por no nos vamos a la casa por si tienes que almorzar francisca muten su micrófono ya creo que lo hemos silenciado si ya está silenciado yo por favor continúa bien y creo que esta tecnología es una tecnología que va a nos posibilitar una reindustrialización de latinoamérica si nosotros perdemos mucho para la China y estas son tecnologías miniaturizadas y son muy accesibles y muy sencillas de trabajar y fueron ellas que permitieron al maré empezar en un espacio muy chico el profesor lo conoció es un espacio de nueve metros cuadrados y donde teníamos una producción de 200 a 300 unidades por mes ok no es una serie gigante como se hace en otros puntos pero es una serie que se puede empezar un trabajo incluso con estas tecnologías es posible una fabricación en red una fabricación distribuida que es un punto de mi investigación hoy cómo se puede crear productos para que sean producidos en los más diversos puntos seguido algunas directrices y todo pero sin la necesidad de un uso intensivo de capital y uso intensivo de mano de obra y por tener estas tecnologías internamente y el trabajo con la investigación nos posibilita la creación de no sólo el diseño del producto pero también de los materiales y de soluciones de diseño para el producto un ejemplo es el material el jeans el el de jeans que es un desarrollo de maré nosotros pensamos este jeans con resinas resinas biodegradables o resinas de origen vegetal y entonces se crea este producto que por dos puntos nosotros retiramos esas telas que serían descartadas de manera incorrecta nosotros damos más vida a ese producto y también como como sea un centro para recibir estas telas nosotros creemos una una selección para que pesas que pesas de ropa que recibimos que no están en condiciones de utilización nosotros donamos para las personas que necesitan más y con las telas que no tienen más utilización sea para las ropas o para la industria nosotros hacemos este producto si hoy no somos la única industria de reloj de mundo que está utilizando este material para hacer el producto y una otra tecnología que ven entrando cada vez más en la producción del maré la tecnología de la impresión 3D y también que se popularizó mucho en los últimos 10 años y hoy es muy barata y es muy tangible para empresas de todos los portes especialmente las empresas que están empezando su caminada hoy con mis alumnos todos aquí en la PUC de Río los digo que es casi como una computadora es ser también una impresora 3D para los que están trabajando con producto porque no sé cuando yo hice la facultad hace unos 15 años era algo muy distante de nosotros proyectar y concretizar los productos que estábamos proyectando y hoy en día es totalmente distinto porque se puede finalizar el proyecto y la mismo mismo momento y colocarlo para concretizar con esas tecnologías y que están más baratas que una computadora para diseño hoy entonces juntando este material este desecho con estas tecnologías nos permitió esta nueva abordaje del diseño entonces es una visión que nosotros tenemos que ser una empresa de nivel nacional reconocido para la invención bajo impacto experimentación y calidad algo que nosotros hemos conseguido hasta hoy nosotros iniciamos en 2016 y hoy llegamos a eso somos tres en la empresa soy yo yo doctor 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 en diseño profesor de la PUC yo participé con mi investigación en la río más 20 trabajo mucho con biomedicina industria 4.0 mi hermano pedro que es geógrafo trabaja con ecología es profesor de jiu-jitsu que es un punto importante por cuenta de las de los materiales también que nosotros vemos desarrollando y mi esposa Flavia que también trabaja con nosotros que es doctora en salud global y sostenibilidad trabajó muchos años con comunicación y también investigadora psicóloga investigadora especialmente en el área de salud pública algunos de los logros voy a pasar más rápido para mostrar la que la edición está siendo concretizada y aquí están los productos que nosotros tenemos hoy en el portifolio de la madre si este es reloj de madera utilizamos un punto cuando trabajamos con materiales desechados es que ni siempre nosotros vamos a tener el mismo material con la misma color con las mismas características entonces cuando estamos desarrollando el proyecto es importante pensar dos puntos dónde vamos a conseguir este material porque es necesario que el derecho permita que tengamos una cantidad suficiente para una serie y dos es cómo vamos a recibir este material o sea cuáles serán los colores cuáles serán las características de ellos entonces la madera por ejemplo nosotros sabemos que nosotros tenemos maderas oscuras y maderas claras y entonces trabajamos con eso entonces en las maderas claras nosotros tenemos diversas maderas como el pinos como el marfín como algunas otras de la flora brasileña así así como las oscuras nosotros tenemos roxinho tenemos el ip que también son maderas específicas de brasil grande parte de y es importante tener eso entonces cada reloj será distinto uno del otro por conta de estas de los colores que son distintos de las especies de maderas que son distintas y eso nosotros entendemos que hoy entendemos que es más una 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 cosa interesante para el producto porque como son individuales nunca se repiten torna una cosa casi que individual para el consumidor este otro modelo es el mínimo que también he hecho con madera pero ese nosotros buscamos estas maderas específicas como el roxinho como el marfín como el piño de higa que son maderas que nosotros tenemos bastante en las casas de derechos y maderas más nobles entonces el diseño de la caja es basado en las superficies mínimas que son superficies naturales que tienden a reducirse entonces también reducen el tiempo de máquina el tiempo de acabado de todo eso el último modelo que nosotros tenemos con madera es el de pallet porque las maderas como como he dicho las maderas son muchas veces no siempre tenemos las mismas maderas y pero nosotros sabemos que el pallet de carga que transporta las cosas por el mundo y todo son casi siempre con las mismas maderas o que tienen características muy próximas entonces este modelo es basado en eso que es un modelo para reducir el tiempo de máquina y más fácil de acabado por ser una madera que es más masilla y todo y es el modelo de pallet tenemos también los de telas con dos modelos que es el jeans como he mostrado y el de kimono de jiu-jitsu como he dicho mi hermano es profesor yo practico también y el kimono cuando tiene un rasgo no se puede más utilizarlo entonces tienes que desecharlo entonces empezamos por ahí tomando los kimonos que nosotros teníamos y ahora nosotros tenemos un acuerdo con una fábrica de kimonos aquí en río una fábrica muy conocida que es la tama y entonces utilizamos la sobra de la de la producción para hacer los relojes entonces es un punto que nosotros vamos creciendo esta necesidad de material y un punto interesante es que la tama tenía que pagar para desechar el material y nosotros cortamos este costo para ellos y recibimos este material prácticamente sin gusto entonces es un punto muy bueno para nosotros y para ellos entonces y claro hoy día cuando vamos a hablar con las con las empresas que vamos a estar un poco más a frente muchas de ellas nos piden para que vengan acá y miren todo que nosotros tenemos con la basura y entender lo que es posible reutilizar en productos no solo en reloj hoy día pero en diversos productos aquí algunos de ellos para entender un poquito el precio están en reales no no he tenido tiempo para cambiar para dólares pero es algo en torno de 20 a 35 dólares el B2B y un poco más que el dobro para el B2C como producto y claro todo eso fue gracias a las colaboraciones que nosotros tuvimos con la PUC de Río soy profesor e investigador aquí en la PUC pero la PUC como institución nos apoyó muchísimo no solo con la investigación pero también con la incubación nosotros estuvimos por casi cuatro años en la incubadora de empresa del Instituto Génesis la Shell Livewire que se llama Iniciativa Joven aquí en Brasil que es un programa mundial de la Shell para empresas que buscan reducir el impacto ambiental y social así como el Cebrae que es un órgano del gobierno brasileño para emprendedores y la Granado y el OITIS que son dos grandes parceros la Granado que es una farmacia muy conocida en Brasil muy antigua y el OITIS es un grupo de diseñadores de producto aquí de Río que nos juntamos para solicitar apoyo a las autoridades estaduales y las autoridades federales y los logros fueron muy interesantes con participaciones en Semana de Diseño del Mundo todo de organización de la Semana de Diseño de Río y todo más y como yo he dicho los productos para las empresas son un punto muy interesante hoy por eso que las empresas nos llaman para que conocemos sus desechos y para que nosotros diseñamos a partir de los desechos que tengan entonces la Granada fue así esta es la CMPC que es una industria de papel de celulosis hay mucho descarte de madera vivir para lutar es un programa de algunos luchadores de MMA aquí en Brasil así como el de luros también es una preparación física para luchadores que hay mucho descarte de telas y kimonos y pensando en futuro que no es tan futuro así pero más ya está aconteciendo más es reciente la utilización de las impresoras 3D para hacer el reloj este fue un punto que nosotros nos quedamos un poco en crisis porque no es exactamente un desecho pero es un bioplástico si es hecho a partir del desecho de mandioca de papas y de caña de azúcar entonces también es hecho con el desecho pero no es el desecho específico si hay una distancia entre un y otro pero es un material biodegradable y nosotros estamos desarrollando ahora esta lógica de impresión tanto para reloj tanto para gafas y nos permite más colores que los otros que nosotros tenemos también estamos desarrollando las gafas hechas con las telas desechadas y los relojes de aluminio que estamos reciclando internamente también este es un punto interesante todo esto así como nuestra nueva misión que es la reutilización de plástico si empezamos con la impresora 3D tradicional y ahora estamos cambiando para utilizarnos los desechos de plástico para la creación de filamentos o de impresión directa en una impresora que está modificada para eso entonces estamos utilizando pegando el plástico triturando y utilizando este material para gafas también y para relojes y lo interesante de esto es que se envuelve ahora un trabajo social también porque estos materiales son todos coletados por cooperativas de catadores de basura y entonces nosotros podemos retornarlos más que la gran industria retorna porque hoy el kilo del aluminio está como tres reales en la cooperativa pero pagan al catador algo como unos cincuenta y es posible que nosotros retornamos a ellos algo como cinco o seis reales por reloj hecho con este aluminio así como los hechos con plástico también el plástico vale como veinte centavos de real el kilo del pet y es posible también retornar algo como cinco o seis reales por kilo o más o por reloj disculpa por reloj para los catadores pero estábamos caminando en todas estas direcciones y entonces el coronavirus se empezó la pandemia y disponemos de cinco minutos más ok ok estoy 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 finalizando y el coronavirus y fue un punto que malo y un punto bueno porque nos mostró algunos puntos que imaginábamos pero no no teníamos experimentado y la fabricación distribuida fue un punto de este y el cambio de la línea de producción que nos permite las tecnologías que utilizamos entonces nos cambiamos todas las y trabajamos junto con la PUC y con las diversas personas en Río que tenían estas tecnologías para fabricación de equipamientos de protección distribuimos algo como 20.000 face shields 7.000 óculos de protección gafas de protección 150 adaptadores y 10 videolaryngoscopios hizo nosotros un punto que como nuestra empresa podría cambiar su actuación mirando el desecho y también la necesidad social y un punto que fue desarrollado en esta pandemia fue este equipamiento que es un equipamiento de protección para agentes comunitarios de salud que son los que están más en contacto con el virus en la población y todo fue hecho con plástico desechado con las tecnologías y desarrollado internamente en Marea nosotros donamos esto para las unidades de salud de Río y bien así se inició una nueva etapa para nosotros específicamente para mí que es entender que esta nuestra infraestructura de fabricación es muy interesante para el desarrollo de nuevos productos no solo de un producto pero es muy cambiable y cuando juntamos esta tecnología con estos materiales que están desechados nosotros podemos aproximar la producción de la necesidad entonces un ejemplo es este agente comunitario de salud que no están en ninguna de las prioridades del gobierno pero en dos meses nosotros entregamos un material específico con las necesidades que ellos tenían hecho con un material local que fue desechado por la comunidad donde este tipo trabaja entonces esto fue una abertura de ojos una abertura de nuevos caminos para entendimiento de la tecnología con el desecho puedes elevar a un nuevo entendimiento del diseño muchas gracias a todos muchas gracias a ti yo hago acevedo por esa interesante charla presentación en este seminario internacional te pedimos que te quedes conectado si es que dispones de más tiempo porque vienen interesantes presentaciones que vamos a presentar a continuación de inmediato nuestro próximo expositor es el arquitecto Claudio Arce Ayub profesional chileno de gran reconocimiento que actualmente preside diversas instituciones como es el caso de la Trienal Sur del Mundo y el Colegio de Arquitectos de Concepción además es académico de la Universidad del Bio Bio y dirige su firma de arquitectura Claudio Arce nos presentará a continuación la conferencia Trienal Sur del Mundo Ciudades Humanas hola Claudio como estás buenas tardes ya te damos la bienvenida estamos contigo hola me escuchan si perfectamente perfecto qué gusto estar acá primero que nada agradecer como equipo Trienal el hecho de estar invitado para nosotros un tremendo honor estar acá y en un desafío tan interesante como hablar de industrias creativas que no es un tema directamente en el que nosotros como Trienal hemos trabajado pero que sí de alguna manera lo estamos tomando así que voy a presentar pantalla y voy a presentar un poco lo que es nuestra Trienal a ver ¿se ve bien ahí? sí 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 perfecto perfecto bueno qué es lo que es la Trienal cómo nacimos qué somos y qué esperamos ser es apasionante estar invitado a conversar de dos temas importantes uno la ciudad pero otro las industrias creativas y el aporte que como concepción de ciudad están teniendo no solamente desde el punto de vista de ser una nueva forma de industria sino más bien desde el punto de vista de ser un desarrollo urbano complejo escuchaba hace muy poco tiempo hace pocos días atrás las charlas de On House en Madrid y uno de los puntos específicos a tratar era cómo cómo invitar cómo capturar cómo atraer a las industrias creativas la competencia con Barcelona está desatada y Madrid está haciendo un gran esfuerzo en poder llevar estas industrias creativas y en generar el espacio porque la atracción de talentos y la atracción de gente joven para una ciudad es sin duda un tremendo aporte a que la ciudad crezca como una ciudad humana integrada inclusiva sostenible bueno nuestro proyecto Trienal Sur del Mundo Ciudad Humana 2021 lo explico a continuación esta es una historia mutante aquí podemos ver el lugar geográfico donde nos emplazamos un poco para las personas que no conocen Concepción estamos en un escenario geográfico simplemente espléndido maravilloso creo que una de las ciudades que tiene sin lugar a duda atractivos naturales que la pueden hacer una ciudad atractiva una ciudad creativa y una ciudad tremendamente interesante para todos aquellos que la viven y que debería ser un destino de lo que pudiéramos ser las ciudades las industrias creativas de hecho hay procesos de formación pero no con la identidad general que deberían tener hasta el día de hoy este es un proyecto que llamamos una historia mutante y se las voy a explicar por qué el germen comenzó la batalla por la ciudad y la batalla por la ciudad era una batalla entre el escaso espacio público siendo que tenemos un gran espacio natural este escenario que les mostraba inicialmente y estas pequeñas calles que ustedes ven que son muy muy apretadas con una trama y un damero ortogonal muy duro pero a la vez con elementos negativos como la invasión tanto de los automóviles en gran parte de la ciudad pero también del comercio ambulante y otros elementos que están descontrolados a partir especialmente de la aparición de la pandemia como colegio arquitecto al que estaba a cargo en ese momento definimos una suerte de reflexión qué hacemos para poder llevar esta discusión que se había centrado básicamente en las alturas y que sigue centrada básicamente en las alturas y se nos está olvidando algo que es principal en la ciudad y que es el espacio público una ciudad sin buenos espacios públicos definitivamente no es ciudad y en este contexto recibo una invitación a participar en la feria de feria libre de arquitectura de la Bienal de Santiago estudiamos esta fue la primera escena de esta mutación que es como una película un poquito la hemos definido casi una película de terror porque comenzamos con este proyecto lo paramos a partir de la invitación de la feria libre de arquitectura y después de un tiempo desistimos de participar porque nos dimos cuenta no cogía lo que nosotros como las ciudades intermedias del sur del mundo y las ciudades más pequeñas entendiendo que Santiago siempre lo hemos visto como una ciudad que está fuera de Chile con sus propias realidades y sus complejidades tan distintas a lo que son las ciudades más del resto de la ciudad de este país o las ciudades más pequeñas como pudiéramos decir desistimos de participar en cierta manera fue bastante oportuna la decisión y nos embaucamos en un proyecto postulamos un fundar ganamos este fundar y definimos este proyecto que se llamaba ciudades humanas como una gran muestra para una reflexión sobre cómo construir las ciudades intermedias del sur del mundo al poco andar y cuando ya teníamos definido nuestro proyecto que se iniciaba con una muestra en enero o febrero enero del 2020 apareció una segunda escena y algo que es impactante porque a todos nos iluminó de una manera distinta algo pasó en Chile y eso es verdad aquí está un poco la prensa esto fue todo lo relativo al mes de octubre del 2019 que definitivamente nos hizo detenernos repensar reestudiar y ver si seguíamos con el proyecto de hecho la posibilidad de poder lanzarlo en enero del 2020 es imposible postulamos a lanzarlo en abril del 2020 y esperando que un poco el país pudiera las universidades estaban cerradas las oficinas de arquitectura también se produjo un ambiente que era difícil de poder llevar a cabo un proyecto en envergadura y el desafío que estábamos tomando pero cuando ya teníamos una decisión y teníamos fecha en abril aparece la tercera escena el mundo entra en pandemia y aquí simplemente no entendimos nada porque yo creo que ninguno de nosotros si no estábamos preparados para los eventos de octubre menos aún estábamos preparados para lo que podía hacer una pandemia a nivel mundial algo que creo que es muy difícil de explicar especialmente cuando uno está construyendo un proyecto que además que aparece una duda sobre la ciudad una duda sobre la ciudad como el lugar o el centro de la vida colectiva que tenemos como seres humanos cambiamos de fecha y hacia fines de pensando optimistamente que debía durar poco que no era tan importante hacia fines del 2020 y definitivamente tampoco fue y así nos cambiamos al 2021 y esto aparece una cuarta escena que es un proceso para una nueva constitución ese proceso para una nueva constitución nos da una segunda una tercera una cuarta mirada sobre el tema de la ciudad porque si bien en la actual constitución no estaba contenida pensamos que sí en la nueva constitución la ciudad como ente como ente gregario como ente que nos acoge sí tenía que estar considerada y empezamos a pensar en lo que esperamos sea la carta de concepción con una propuesta en base al trabajo que se haga durante la trienal para el proceso constituyente que se está llevando en este momento el país es decir todo esto que nos podría haber de alguna manera complejizado en definitiva lo fuimos viendo como oportunidades fuimos reconvirtiéndonos fuimos como un poco como Harari Harari habla de esta capacidad de poder reconstruirnos de ser resilientes y empezamos a seguir con el proceso y empezamos a ver cómo reconstruíamos el proceso el paradigma está repensado y una ciudad como destino colectivo y los problemas que sí seguían existiendo que además de todos los problemas propios de nuestro país aparecía la ciudad verde la ciudad definitivamente no sostenible que estamos construyendo aquí hay dos factores como la pérdida de vegetación en una calle o en una misma calle en distintas áreas cambia la temperatura y este crecimiento de la cantidad de hormigón está de alguna manera afectando y entendiendo que las ciudades son el 60% de la producción de los gases invernaderos teníamos que seguir trabajando en cómo repensamos esta ciudad verde en cómo integramos los nuevos los nuevos digo entre comillas sistemas de transporte porque si aquí vemos el tube de Londres del 51 todavía estamos en gran parte de las ciudades latinoamericanas en la pelea entre el metro como un sistema de transporte público o el transporte en vía buses entendiendo que el metro definitivamente lleva a un layer distinto todo lo que es el transporte público y también vuelvo a todo lo conversado a todo lo escuchado en las charlas de Ciudad de Madrid recientes hablan de que todos los distritos creativos que se están pensando tienen que estar ojalá cerca de una línea de metro no podemos pensar en que podemos reconstruir una ciudad porque las ciudades no las vamos a poder hacer como dice Carlos Moreno en una ciudad de 15 minutos vamos a poder hacer barrios de 15 minutos pero la gran mayoría vamos a tener que seguir desplazándonos distancias bastante más grandes entonces de alguna manera tenemos que pensar en cómo rescatamos espacios públicos de una manera que se viene haciendo modernamente desde el año 51 y hay un tema que es la ciudad red disruptiva que sin respeto no hay futuro y aquí hay un tema que tiene que ver con la educación para la adecuada convivencia urbana nos hemos dado cuenta que nos tienen recién llegado a concepción fue como un acto sin entender de vandalismo de inmediato y creemos que acá hay esto lo tomo de una catedrática boliviana que dice la convivencia en nuestra capacidad de interrelacionarnos entre nosotros bajo normas de urbanidad estas palabras tan olvidadas son reglas que rigen la coexistencia de los individuos de una sociedad en el marco del respeto mutuo la cortesía la educación la atención la cultura ciudadana etcétera Roxana Tapia habla muy bien de lo que son los principales valores de la ciudad que es las palabras que deberíamos utilizar como el permiso el por favor el después de usted el muchas gracias etcétera y no hemos transformado en una sociedad muy agresiva la pandemia nos ha llegado a nivel mundial no solamente a nivel de Chile a transformarnos en sociedades más agresivas y de alguna manera tenemos que volver a ser ciudades más o sociedades más humanizadas la sociedad de las múltiples miradas en base a esta idea y a esta idea de resiliencia que teníamos que tomar con respecto a este proyecto que hacíamos que íbamos a estar confinados y que logramos construir a partir del confinamiento hicimos un lanzamiento a partir de múltiples miradas y desarrollamos desde este inicio y esto es del año 2000 del principio del 2000 generamos bueno 2020 perdón generamos una serie de conversatorios con la idea de poder recolectar reflexionar resignificar las distintas miradas que podían aportar a una ciudad humana esta es la primera charla donde están los decanos las distintas escuelas Pablo Alar Roberto Burdiles Leónel Pérez Drago Boanich que son las cuatro escuelas que junto al equipo junto a la trineal y al colegio arquitecto se hacen cargo de este proyecto se involucran y se y destinan una cantidad de profesionales a que trabajemos el equipo es gigante en este momento debemos ser como 30 o 40 personas que estamos trabajando en este proyecto pero además como un Sergio Beris que es presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano premio nacional de urbanismo y Claudia García Lima como se llama como parte del equipo de la trineal y comenzamos con este ciclo estos hemos logrado reunir muchas miradas la cantidad de información que se ha logrado generar a partir de estas ideas de una trineal inclusiva donde hemos tratado temas como la arquitectura y el COVID con invitadas como Casu Seger Francisca Turuaga Juan Pablo Templado Pablo Altique Emil Osorio de distintas ciudades de distintas David Caral Beatriz Pírez con distintas miradas distintas visiones hemos ido siempre construyendo una multiplicidad de relaciones pero a partir de miradas que no solamente vienen de Santiago sino es una mezcla estas dos fueron bellísimas he estado en alerta para tratar el tema de la vivienda en Chile y ahí teníamos nada más que al padre Felipe de Río junto con el ministro Felipe Ward la presidenta de la cámara Helen Martín Ignacio Raena de Red Pilar del Consejo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Miguel de la Universidad Miguel Nazar de la Universidad del Desarrollo es decir hemos ido construyendo miradas tras miradas el derecho a la belleza que es una fue un conversatorio precioso que teníamos nada menos que Alejandro Mono González que era muy artista que oía a un académico como José Rosas con esa mirada intelectual pero todo congregaba a partir de Guillermina Miranda que es una pobladora que ella habló que las ciudades tenían que ser bellas y que era una necesidad y nosotros lo llamamos al derecho a la belleza porque como arquitectos y ustedes como diseñadores siempre buscamos a partir de además de ser funcionales construir su belleza o Lota Green que era un rescate de índole patrimonial todo esto han sido muchas las conversaciones que han ido construyendo lo que va a terminar esperamos en fines del 26 de noviembre que se inaugura en la muestra de la trienal ¿dónde? esto va a ser un espacio icónico siempre hemos buscado hipótesis icónicos para la muestra y uno de los edificios más emblemáticos una ruina que existe en Concepción junto con varios edificios más del liceo acogerá lo que va a ser la muestra en como a partir del 26 como decía noviembre hasta el 4 de diciembre esta propuesta resiliente y como reflexión necesaria ha sido muy seguida por la prensa hemos tenido hemos construido un espacio diálogo y eso es importante no nos hemos quedado en una discusión de una sola visión sino hemos logrado que incluso nuestro Twitter y eso siempre lo digo la marca final ha logrado que nuestro Twitter sea en parte un lugar de conversación no un lugar de discusión lo entendíamos así para nuestro Facebook lo entendíamos así para nuestro Instagram pero nunca pensamos que Twitter lograra aunar bajar las ansias que existen en esa red y se lograra conversar sobre la ciudad y proponer distintas ideas la ciudad soñada la ciudad soñada tiene que ver con todo lo que vamos a congregar dentro de la muestra ya en esta ciudad inclusiva donde vamos a tratar distintas visiones arquitectónicas desde obras de urbanismo táctico a obras de urbanismo y arquitectura no construido está súper interesante porque todos nosotros hemos siempre tenido alguna participación en un concurso o alguna participación de alguna muestra que nunca ha sido pública invitamos a que se pudiera presentar este tipo de sueños de ciudad obras de patrimonio paisajismo corporativo vivienda etcétera no las quise poner todas pero la idea es buscar estas miradas de cómo tener una ciudad más más diversa pero también más amplia pero también dijimos esta trienal tiene que ser para todos y en esta ciudad soñada dijimos y aquellos que no proyectan incluimos el croquis urbano la ciudad en trescientas palabras que estas son muestras más bien ciudadanas de manera que la ciudad los ciudadanos pudieran participar en conjunto con los arquitectos nosotros y urbanistas nosotros como arquitectos urbanistas queremos aprender de lo que nos quieran decir los ciudadanos con respecto a sociedad la fotografía urbana va a estar incluida y esta fotografía urbana no es solamente para fotógrafos de alto nivel sino dentro de esta categoría hay una categoría para las personas que sacan sus fotografías con sus celulares es decir este instrumento empieza a aparecer como parte de lo que debería ser esta nueva muestra esta ciudad soñada publicaciones y empresas pero también las nuevas publicaciones los medios de discusión digitales u otros formanos también los tendremos incluidos en la muestra la ciudad de las ideas uno de esta conversación de esta reflexión que definimos es cómo reunimos distintas visiones cómo juntamos distintas visiones y les pedimos y aprovecho de invitarlos a todos los que nos quieran mandar una reflexión un testimonio porque vamos a sacar un libro con muchos testimonios tenemos una cantidad gigantesca de testimonios tanto de arquitectos como de políticos como de todos de artistas de todos los ámbitos y lo estamos construyendo para generar un libro sobre la misión de quien debe ser una ciudad humana aquí tenemos a una Casus Eger a Humberto Elias a la María Soleala Reyn que está representando a las mujeres arquitectas es decir tenemos distintas visiones también tenemos a un Iberto de Sansón a la Carolina a un Humberto Texido aquí vemos el mundo tanto de la academia como la Carolina que hay el mundo del pasajismo y que hay el mundo de las grandes arquitecturas pero nos hicimos nos dimos cuenta que nos hicimos tan como dialogante que un Iván Poduje que tiene una visión urbana quería estar con su testimonio pero sí pero sí también un constituyente con el Premio Nacional de Humanidades y Arte de Humanidades y Ciencias Sociales como un Agustín Esquela o un arquitecto y político como Patricio Ale todos nos enviaban sus testimonios y esta fue como una como darnos cuenta de que lo que estábamos construyendo esta visión empezaba a ser entendida como una visión comunitaria y una visión en que todos querían estar presentes o querían participar cinco minutos Claudio perfecto si termino aquí y por último nos dimos cuenta de algo la ciudad creativa es la ciudad para el futuro y no es nuestra ciudad nosotros ya y yo con mi escana no vamos a disfrutar de esta nueva ciudad pero son ellos y le preguntamos a ellos y ha sido lo más bello poder tener los testimonios de cuál es la ciudad de los niños y estamos juntos con los niños pero además acabamos de incluir dentro de otro proyecto a la Teletón y los niños de la Teletón van a tener un stand dentro de esta ciudad inclusive dentro de nuestra muestra inclusiva sobre su visión de la ciudad y también vamos a tener un concurso de arte urbano por lo cual los muralistas urbanos también tendrán entre otra cantidad de de visiones ¿cómo quiero terminar con esta visión? nosotros tenemos que educar tenemos que educar y lo dice S. Milan Reich dice yo no creo que se necesita buenos es decir yo creo que se necesitan buenos ciudadanos más que buenos arquitectos cuando hay un reclamo contra los arquitectos S. Milan dice eso si los ciudadanos se unen en conjunto con los arquitectos creo que podemos construir la mejor ciudad y para poder hacerlo eso estamos invitando a los niños y estamos invitando al futuro de la ciudad a que participen de esta trienal muchas gracias y muy feliz de poder haber podido compartir con ustedes esta visión de lo que queremos que sea una ciudad creativa y una ciudad humana gracias muchas gracias a ti Claudio Arce por acompañarnos en esta actividad de lanzamiento de Future Mass Art Industria Creativa un proyecto apoyado por el gobierno regional del BIOBio un proyecto FIC y ejecutado por la universidad del BIOBio quiero nuevamente dar paso a continuación a la directora de este programa Jimena Alarcón Castro para que nos presente lo que sigue Jimena volvemos contigo muchas gracias muy amable bueno toda la razón Claudio necesitamos una ciudad más humana para construir de manera potente un futuro más creativo más culto para todos así que toda la razón necesitamos ese entorno quería a continuación presentar a nuestra querida doctora Carla Silva Jimena para esta conferencia dame un momento porque vamos a bajar la presentación de Claudio dame un segundo la vamos a vamos a finalizar y compartir ahí estamos por favor adelante muy bien bueno quería decir que me corresponde presentar a la doctora Carla Silva queremos introducir ella es licenciada en ingeniería biológica máster en biotecnología industrial y doctora en química textil actualmente lidera el departamento de química y biotecnología en CITEVE centro tecnológico portugués para la industria textil trabajó anteriormente como directora de tecnología en CENTI centro de nanotecnología y materiales inteligentes y como investigadora en la universidad de Umino con más de 20 años de experiencia en investigación aplicada y orientada a la industria 10 patentes y más de 40 artículos publicados en revistas revisadas por pares ha sido responsable de la gestión y coordinación de varios proyectos de IMAX de MAGI tanto nacionales como internacionales tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Silva en el marco de las actividades de investigación desarrolladas por el grupo de investigación en diseño de la universidad del Bio Bio Carla ha sido investigadora de los proyectos de cooperación internacional WINER 2015-2018 de la convocatoria ERANET-BLAC propuesta por la comunidad europea y proyecto redes de la agencia nacional de investigación y desarrollo de Chile 2017-2020 en colaboración con entidades de Italia España y Portugal y nuestro grupo de investigación de la universidad del Bio Bio la doctora Carla Silva nos presentará la conferencia Tech Post Residuos Industriales para el Desarrollo de Nuevos Productos de Hábitat muy bienvenida Carla quiero agradecer tu presencia nuevamente para colaborar con nosotros estuvimos hace unos días en una actividad que nos convocó Anid y quiero agradecer de manera especial tu tiempo tu presencia para contar esta experiencia de desarrollo muchas gracias muchas gracias Jimena que voy a intentar compartir mi presentación que estoy con un momento que no sé si están mirando ya no no aún no ha compartido todavía Carla un momento ahora sí ahí está perfecto muchas gracias gracias Jimena por tu excelente presentación es un placer poder estar aquí hoy nuevamente para compartir nuestra experiencia en este proyecto en particular que lo habíamos tentado desarrollar un número materiales materiales que permitirían trabajar para un futuro más sostenible y para aprovechar lo que son los residuos de una industria que pueden ser materiales muy interesantes para aplicación en otras industrias este ha sido un proyecto financiado por el gobierno portugués ha sido un proyecto que ha tenido varias empresas textiles como Testes Penedo y Tintex y también empresas del sector del corcho y otras entidades del sistema de IMAXI lo que nos ha motivado para hacer este proyecto ha sido varias cuestiones por un lado el consumidor que es un consumidor mucho más preocupado con 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 lo ambiente con los productos que que adquiere y por otro lado también con las cuestiones de ética conciencia ética y por eso nos habemos construido una alternativa avanzada en este proyecto para tener una alternativa al cuero natural usando solamente residuos vegetales y en este proyecto sería muy importante para nosotros que las propiedades de los de los residuos que serían tenían el mismo desempeño que el cuero natural por eso habíamos enfocado en utilizar procesos que nos permitirían tener un producto que sea estéticamente atractivo pero con el mismo desempeño que el cuero natural así nuestro proyecto ha tenido varios espacios de desarrollo habíamos empezado por una pesquisa de varios residuos vegetales disponibles localmente después su adaptación para integración en procesos de recubrimiento y aplicación en la matriz textil y finalmente valoración del aspecto estético de esta matriz por procesos adicionales para que pueda tener aplicación en varias industrias entre las cuales industrias de ropa de hogar decoración automación en otras en todo este proceso ha sido muy importante hacer la análisis de ciclo de vida del producto y también la preparación para la certificación de los productos en términos de de certificación biológica los residuos que hemos estudiado han sido diversos y habíamos tenido preocupaciones porque teníamos que cumplir con varios varias cuestiones por un lado tenían que ser residuos que estaban disponibles en una gran cantidad en una proximidad local para que conseguíamos así disminuir el impacto ambiental de utilización de esos residuos teníamos que tener el residuo en una cantidad que sea suficiente para el proceso industrial y también que un residuo que no sea valorado por otras industrias así habíamos estudiado varios residuos usando de madera de corcho de cascas de frutos secos entre otros residuos que habíamos explorado en este proyecto el primero paso ha sido la la secaje la preparación del residuo para que pueda ser aplicado en el proceso de recubrimiento por eso habíamos triturado separado por tamaño caracterizado muy intensamente el residuo y después habíamos aplicado este residuo en una formulación polimérica que habíamos intentado que sea una formulación polimérica pero usando polímeros de base bio también y aplicado por diversos procesos para que podíamos también obtener productos que son distintos para aplicaciones distintas después que habíamos formulado la formulación de recubrimiento también habíamos explorado distintos procesos de aplicación industriales y en particular la aplicación por recubrimiento convencional para que así podamos obtener diferentes texturas diferentes colores porque la coloración de este recubrimiento es solamente dada por el residuo diferentes propiedades también y habíamos explorado también hacer un embossing y aplicar otros procesos para que podamos tener más diversidad en nuestros productos eso habíamos pedido hecho un pedido de patente internacional que está en este momento en curso y finalmente teníamos que caracterizar porque como mencioné en el principio para nosotros era muy importante que el producto que estábamos desarrollando tenía las mismas propiedades que el producto convencional por eso habíamos explorado la solidez a lavagen convencional hasta 20 ciclos de lavagen doméstica también mucho problema que es normal cuando utilizamos productos naturales que es la solidez a luz porque estos productos normalmente sofren la descoloración y también testes de costura para permitir toda la aplicación posible en los productos que había mencionado habíamos tenido muy buenos resultados tanto para el café como para el serín de madera lo que estamos mostrando aquí y también para el pinos dependiendo del proceso de aplicación podríamos tener productos textiles que son respirables también y por eso pueden ser aplicados en vestuario en copa y no solo en otras aplicaciones en que la respirabilidad no es un problema como también un otro un otro proceso que queríamos obtener era usar las propiedades naturales de los residuos como sean su actividad antimicrobiana y intentar que eso fuese transmitido también para los revestimientos por eso habíamos empleado plantas residuos que tenían actividad antibacteriana y que habíamos misturado en los recubrimientos para hacer productos que también son antibacterianos y respirables aquí que voy a mostrar un pequeño vídeo de lo que los procesos de las diferentes etapas que teníamos está mostrando la preparación del pó de la formulación de residuos después este pó es incorporado en una formulación polimérica que tiene que ser muy bien muy bien misturado que es lo que estamos mostrando en este paso por eso habíamos controlado la viscosidad de la formulación en diferentes propiedades para hacer una mistura uniforme después la aplicación en una espuma para hacer el recubrimiento de lo textil y después la aplicación final en este caso en ambiente industrial en un substrato textil de algodón o poliéster con los residuos seleccionados y finalmente el tecido revestido ya que puede después ser utilizado en otros procesos y aquí se muestra lo que como el desempeño final de lo de lo producto textil y su flexibilidad y propiedades de toque que es muy confortable por eso habíamos desarrollado varios protótipos con diferentes residuos en este caso es el residuo con serín de madera de piñas habíamos hecho la evaluación del ciclo de vida para demostrar que es más sostenible y también la preparación para certificación GRS y en este caso algunos protótipos demostradores de productos que habíamos desarrollado producido con con los los productos textiles lo mismo para los protótipos con pinos con la casca de pinos que habíamos utilizado también en algodón y poliéster y habíamos hecho todo el proceso de misma forma en este caso la prototipación con también para la planta de tomillo para hacer las propiedades antimicrobianas que también habíamos preparado para la certificación y evaluación y finalmente algunos productos más en este caso para hogar para decoración que son hechos con casca de piños y también con la planta para propiedades antimicrobianas naturales y que han sido empezados para cama para mesa que tiene como pueden ver muchas buenas propiedades en términos de solidez de acorde a la luz a abrazión y que son respirables si aplicados por espuma así de una forma muy breve ha sido lo proyecto Tex Boost que como he comentado un proyecto de colaboración con varias empresas portuguesas y varios centros tecnológicos y agradezo por vuestro tiempo si tienen dudas que pueden colocar gracias perfecto muchas gracias Carla por tu presentación señalar que todos los contenidos que hemos visto en esta oportunidad los vamos a compartir a través de correo electrónico con nuestra audiencia una vez finalizado este seminario internacional despedimos a Carla Silva que nos presentó la conferencia Tex Boost residuos industriales para el desarrollo de nuevos productos de hábitat vamos a continuar ahora con lo siguiente lejos de una exposición es una conversación que vamos a tener ahora con nuestra siguiente invitada ella es voz autorizada para hablar de industria creativa me refiero a Isidora Cabezón periodista gestora cultural y actriz chilena su trayectoria profesional ha estado ligada a la creación cultural y las comunicaciones en cargos en el ámbito público y privado ha trabajado en televisión como guionista y realizadora audiovisual fue editora de la revista especializada en artes visuales arte al límite fundadora y directora del festival de cine de Isla de Pascua Rapanui Film Fest jefa de coordinación regional del consejo nacional de las culturas y las artes en chile coordinadora de programación artística de la fundación corp artes y actualmente es coordinadora de economía creativa de corfo saludamos a Isidora que está conectada en la plataforma hola Isidora cómo estás muy buenas tardes gracias por conectar con FIC Future Mass Art industria creativa hola muy buenas tardes y gracias por la invitación muy interesada quiero escuchar a los panelistas anteriores alcancé a escuchar a Claudio y a y a Carla buenísimo buenísimo sí bueno cuéntanos un poco en qué estás nos interesa mucho saber acerca de esta red en verdad que en la que estás participando y que agrupa a a a diversas instituciones y y figuras no cierto personalidades en torno al desarrollo de las industrias creativas partamos por eso y y vamos pimponeando un poco algunas preguntas que tenemos para ti y también por qué no abrirnos a la conversación con nuestra audiencia ya super bueno te cuento más o menos primero ubicar desde donde estoy hablando yo en este momento yo soy coordinadora cierto de economía creativa de Corfo y desde ese lugar en el fondo nuestro nuestro objetivo es poder ir impulsando al sector creativo la sostenibilidad del sector creativo a través de los instrumentos o la pertinencia que tenga Corfo cierto en en relación al al desarrollo económico social productivo de Chile entonces nuestra mirada para fomentar al sector creativo tiene que ver con esta sostenibilidad del sector así como el Ministerio de la Cultura cierto tiene una mirada más focalizada en el desarrollo artístico en la formación de audiencia nosotros tenemos esta mirada dado que somos una agencia que depende del Ministerio de Economía una mirada que busca más entregar quizás o potenciar los pilares de un ecosistema que permita que haya un buen desarrollo creativo en Chile el acceso a los públicos pero fundamentalmente la sostenibilidad del sector que está vinculado al fortalecimiento de habilidades empresariales etcétera bueno es en esa mirada cierto donde el tema territorial y me hizo mucho sentido lo que comentaba Claudio Arce antes la mirada territorial es fundamental porque finalmente los ecosistemas se anclan en territorios y en personas que tienen ciertas características entonces uno puede hablar de la industria audiovisual puede hablar de la industria del videojuego o el sector de la artesanía también pero todos esos sectores independiente de cuán desarrollado industrialmente estén finalmente también se anclan en ecosistemas que están que tienen ciertas características territoriales que facilitan o generan condiciones para su desarrollo ¿ya? y es desde ahí desde esa mirada que nosotros desde la Corfo tenemos un especial interés en fortalecer los territorios creativos los ecosistemas en las regiones Perfecto Isidora ¿y cuál es el diagnóstico? ¿cómo estamos a nivel a nivel de sector ¿no? de industrias creativas luego de de este golpe duro ¿no cierto? de la pandemia ¿y cuál es el impacto de esta red? Bueno tu pregunta es gigante porque en realidad el sector creativo está compuesto ¿cierto? como por subsectores o sea el mundo audiovisual del videojuego del diseño es muy distinto a la realidad del mundo de la artesanía de las artes escénicas o qué sé yo entonces yo te diría que en general uno podría encontrar varios fenómenos que hoy día podemos visibilizar ¿cierto? como impacto del COVID o sea la cuarentena que cerró la posibilidad de exhibir las obras de arte o la experiencia cultural y artística fue brutal para la gran mayoría del sector creativo sin embargo también entregó ciertas condiciones la digitalización las no fronteras ¿cierto? que implican la digitalización de acceder a públicos que antes eran no públicos es decir que ni siquiera estaban interesados en ver una obra de teatro y que hoy día pueden ver a través de Zoom la misma obra de teatro que nosotros veíamos en Santiago con un gran elenco con contenido súper interesante entonces esta cosa de la digitalización yo te diría que es un fenómeno interesante en general en el sector creativo y también esto de la pertenencia territorial y ahí ya me voy a encajar en la conversación de la red que es un poco la invitación que me hicieron para conversar en este seminario coincidió también además de esta mirada cierto que nosotros tenemos en Corfo respecto al desarrollo territorial y a las propias necesidades del ecosistema creativo a fines del 2020 surgió desde los propios territorios y desde las propias instituciones que hoy día yo digo son como los articuladores del sector creativo de los propios territorios fundaciones o instituciones ya sea pública o privada que lo que hacen es intermediar entre los artistas creativos cultores y la ciudadanía ya entonces estamos hablando de esta fundación Plades en Cutillar o de la fundación O'Higgins Crea o de Imazona Narica Parinacota bueno en Bio Bio también hay varias desde el centro de creación de Concepción hay varios programas de Corfo que están ahí impulsándose para la industria creativa entonces estos intermediadores en los territorios dijeron hagamos una red hagamos una red que sea una red de articuladores una red de redes y ahí en esa conversación y dado que con varias de esas instituciones nosotros tenemos vínculos por proyectos en los territorios o sectoriales etcétera nosotros desde Corfo hemos estado apoyando el impulso de la red Corfo por lo tanto es más bien una bisagra no es socia de la red es más bien esta institución que está ayudando a crear esta red y esta red llamada Red Nacional de Territorios Creativos empezó ¿cierto? en conversaciones a fines del año pasado y durante todo este año buenos días buenos días ha coincidido en todo este año de pandemia que la red lo que ha hecho es empezar a ponerse de acuerdo básicamente en qué va a ser cómo va a ser cómo va a trabajar cómo se va a institucionalizar porque hasta la fecha lo que tenemos es una nutrida agenda de reuniones muy intensa donde lo que hemos estado como poniendo en forma es la articulación de esta red y luego ya te diría yo de un año un año y medio de conversaciones tenemos un cuerpo un primer cuerpo que por supuesto quiere crecer hoy día la red nacional de territorios creativos no está formalizada o sea técnicamente no hay una personalidad jurídica que la ampare sino más bien con estas reuniones que yo les comento están días de formalizarse y de ver cuál va a ser su estructura más bien legal y hoy día convoca a organismos son aproximadamente 20 instituciones de 8 regiones de Chile el interés de la red y de todos sus socios es que esto pueda crecer ojalá de acá al próximo año y tener instituciones intermediadoras como digo en las 16 regiones entonces hay harta cosa y hay bastantes oportunidades porque es una red que lo que se plantea es la colaboración transversal y hay instituciones que son más grandes dentro de esta red hay otras instituciones que son más chiquitas hay algunas que tienen en el fondo un financiamiento 100% público a través de un municipio o de una institución o de un gobierno regional hay otras que son 100% privadas algunas que son mixtas entonces los mecanismos los modelos la generación de contenido generan también una conversación muy nutrida y un poco como te digo nosotros lo que estamos haciendo en Corfo es apoyar la articulación y la constitución de esta red porque hay veces que cuando los proyectos son tan colaborativos y donde hay tantas instituciones con distinta escalabilidad de gestión es difícil darle cuerpo a las cosas entonces nosotros estamos ahí apoyando en dar este cuerpo que permita que después la red sea autónoma etcétera etcétera eso es un poco el lugar donde estamos hoy día trabajando en la red muy bien Isidora te queremos agradecer tu participación en este seminario internacional de lanzamiento de nuestro programa FIC Future Mass Art Industrias Creativas y de esta manera entonces estamos llegando al final de este encuentro virtual una iniciativa financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional del Bio Bio y ejecutado por la Universidad del Bio Bio agradecemos a todas y todos quienes se conectaron esta jornada y también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales todo este contenido quedará alojado y las plataformas del proyecto y será enviado con sus respectivos links a quienes se inscribieron en esta actividad les invitamos asimismo a seguir las cuentas de Future Mass Art para que estén al tanto de las próximas actividades a realizar muchas gracias y muy buenas tardes